Y a ver, hoy no os traigo un animalico, os traigo un montón de elefantes, de chimpancés, de leopardos y suricatos y de gorilas, valencianos todos ellos, que afrontan el calor como pueden, los 38 grados que les han caído hoy no están mal, y claro, combaten con helados de verduras, de carne, de fruta y hasta de gusanos, todo súper gourmet. Los primates son más de sorbetes de fruta y los carnívoros más de carne helada, así a lo bruto, pero la finalidad es la misma, que lleguen a septiembre como empezaron el verano, divinamente, con duchas fresquitas y charcos de barro para revolcarse hasta el desfallecer.